Música Cuando me dicen ¿Quién es Mamani Mamani? Yo siempre les digo Mamani Mamani es un cóndor, es un malco en la mañana que vuela todos los Andes, toda la cordillera y se nutre de esa visión, se alimenta. A mediodía soy un chachapuma, un chachapuma es un hombre puma aquel que se desprende del yo y del ego. Y en la noche soy un kathari, el kathari es serpiente sagrada donde empiezo a componer, a dibujar, a manifestar todo lo que he volado y lo que he saltado entonces va mi inspiración. Entonces eso es Mamani Mamani. Música Soy como el hijo predilecto de la madre tierra de la Pachamama que es la exhibición ahora más importante y es la serie que he trabajado para este encuentro con México porque son semilla de colores y esta fiesta entre el cóndor y el águila. Para mí mi obra de arte transmite eso como la universalidad de las cosas de que todos pertenecemos a la Pachamama, a esta tierra y todos podemos caminar juntos. Acá hay como cinco series. La Pachamama tiene tres niveles. El mundo de Azriba que es el alajpacha, el mundo de nosotros que es acapacha, que están las montañas, los árboles y el inframundo que es el mancapacha, que están las semillas, las raíces, los peces y todos viven en armonía. Y si hay un rompimiento es el caos, es todos estos problemas ecológicos, problemas de contaminación, problemas porque no entendemos al mundo que uno está conectado con el otro. Cuando olvidamos y rompemos el contacto con la tierra, entonces ya nos olvidamos de ser seres humanos. Yo creo que lo que hacían nuestros mayores y lo que hacen hasta ahora es esa conexión con la tierra. La serie de la morenada, que son las danzas de agradecimiento. La serie de los sapos, que son los portavoces de la Pachamama, que son los que llaman el agua, la lluvia. Está la serie de los árboles de la vida, que es la esencia principal también de la vida. De ahí los árboles salen las aves, los pajas. Y la serie de la música. Para nosotros la música, además de ser un sentimiento profundo, es de sanación y de épocas. Entonces la música es para sanar al ser humano, al espíritu. Y eso es lo que transmiten mis obras. Además del color, que es el canto a la vida, la alegría a la vida, mi abuela decía que los colores fuertes son para orientar los malos espíritus y no quedarse en la oscuridad, que es el canto a la vida, la alegría a la vida. Yo soy más de la alegría, soy de la ternura, de los colores, del canto, de lo que tenemos todavía para el mundo que dar, que es la felicidad, digamos. Que a veces puede ser tan difícil, pero la tenemos y no nos pueden quitar eso. Nos quitaron los nombres, los apellidos, nos quitaron la tierra, nos quitaron muchas cosas, pero la alegría no nos pueden quitar y el color también. Así que yo llevo eso y pregono eso. Es un canto a la vida, un canto al color, un canto a la alegría que todos nosotros tenemos que tener y que no la tenemos que perder. Gobierno de México ¡Gracias!